Muy buenas a todos, estamos aquí con Nino Kuni otra vez A ver, habíamos acabado todo el tema este de Porcinia Habíamos ayudado al príncipe Porcinia Hemos hecho lo de Gascón, el hermano Marcacín, todo esto, está todo hecho, ¿vale? Entonces, ya tenemos la varita de estrella del alba Ya la tenemos Y tenemos que ir allí En esa estrella Ya tenemos la varita estrella del alba Y estrella del alba lo que nos permite es poder usar el poder de... Voy mal El poder de... Un poder superior Puede tirar hechizos más potentes Y digamos que uno de los hechizos que tenemos es el Time Traveler ya O sea, el atajo, que se llama en español El atajo nos sirve para ir a las ciudades que nosotros queramos Mirad Atajo ¿Veis? Pero bueno, al sitio donde tenemos que ir ahora Según nos comenta Marcacín El príncipe de aquí de Porcinia Al que le hemos devuelto la confianza, por cierto Pues tenemos que ir a un sitio Donde hay un bandido, un pirata Un aeropirata Y bueno, su base está un poco lejos Pero no podemos ir con el atajo porque hay que ir con el barco Y el barco le tengo aquí O sea, siempre tenemos que ir a coger el barco donde le hayamos dejado Y bueno, el pirata saldrá ahí arriba Kublai Se llama Rey de los Aeropiratas Venga, vámonos Entonces, cogemos el barco Y nos piramos Tenemos que ir, como podéis ver, a la estrella Está un pelín lejos Pero bueno Le echamos un viaje rapidito Que tampoco tardamos mucho Y bueno, por el camino os cuento un poquillo Os comenté una teoría que tenía yo con el tema de Jairo Jairo Swine en inglés No sé por qué les cambian los nombres Y bueno, Jairo era Es Gascon Habíamos viajado al pasado y tal Y bueno, Jairo es ahora Gascon El hermano de Marcacin Tenía un presentimiento la primera vez que vine Y al final ha sido así Mirad que tarde se está poniendo Y ahora de día Y bueno, según vamos avanzando Como veis, va cambiando Día, tarde y noche Aquí está por The Bikini Aquí al lado Que sepáis los que estéis haciendo La campaña y demás Todo el modo historia Que según vayáis avanzando Las misiones secundarias Sobre todo ahora que tenéis El atajo El hechizo de poder ir a otros sitios Se van desbloqueando En las zonas antiguas Como Almuji O Puerto Bikini Van saliendo nuevas Nuevas misiones Nuevas misiones secundarias Para que bueno Que vayáis Y se echéis un vistacillo Por ahí Y nada Tenemos que encontrar Al rey de los aeropiratas Porque al parecer Este rey Tiene tres piezas Que tres piedras Que se insertan En la estrella del alba Que es nuestro nuevo palo Que hemos conseguido Y la estrella del alba Necesita ese poder De esos tres Tres piedras Para poder completar Su poder definitivo Ya que todavía No la tenemos completa Entonces por eso Vamos a por este tío Que al parecer Los ha robado Ha robado el plano O las tres piedras No sé muy bien Que es lo que ha robado Pero ahora lo vamos a ver Y siendo un aeropirata Me da a mi Que cuando lo venzamos O algo así O lo ganemos O lo matemos O lo que sea Para los amigos nuestros No lo tengo ni idea El caso es que Tendremos por fin Una nave voladora Que es lo que nos hace falta Para poder llegar A muchos sitios Muchos lugares Que no se puede llegar Ni por barco Ni andando Solo se puede Mediante Algo que sea volar Mirar La calavera Que hay ahí arriba Supongo que será eso Bueno Aparcamos por aquí En la playa Ya estamos aquí No por nada Vamos primero A tantear Más o menos Qué nivel son los bichos Por tantear un poco la zona Por ver si vamos bien de nivel A ver Un miaulechor Gran cornero Lechuza mayor Miaulechor Venga Garrapato Dale estaña Bueno pues se ve que Garrapato Garrapato está OP Y da igual la zona Da igual Donde vayamos Que Garrapato destroza Pero bueno Pero bueno si que pegan Bueno este le pego poquito Cuando sale El daño en azul Es que le pegáis poco Que vuestro arma O vuestro Muñeco Que le está pegando No le hace daño Con esa espada O ese tipo de daño Físico O lo que sea Vale A que lo sepáis A veces lleváis una espada De fuego Por ejemplo Y a un bicho de fuego Pues saldrán los números Siempre en azul Significa que le hacéis menos daño Y en naranja Significa que le hacéis más Bueno aquí hay como Un campamento pirata O algo así A bandera No se A todo el mundo por mi Ala, ala, ala Flordado Y lo otro que es un Un pendenciero Madre mía Que miedo Me arroja Enseñales Quien es el pirata Aquí Pepinazo Me ha metido Ojito Ojito al pepinazo Que no, que no, que no 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 Ah, vale Que no me queda otra A ver Dale a este A Jumbo Dale a Jumbo Venga Yo tengo una duda ¿Por qué no me ha curado La zorra de De la estela Tío Que tía más guarra Estoy empezando a coger un asco Que no es broma Hombre Pero es que Que no me cure Me sienta fatal Yo ellos lo curo Mira Yo soy buen tío Curo Toma, toma Zorra Que no es una zorra Venga Vamos a seguir No hay nada por allí Que coger ¿No? Amarillo No Se está infectado De bichos ¿Eh? ¿Eh? Tengo un compendenciero Que pro Oliver Mejor Que dejes pegar Agarra patos Que eres un manta Así Mejor anda Paquete Que eres un paquete Bueno Pues tenemos Un compendenciero Hostia Que feo Este tío Sabéis El bichito este Que hay En el League of Legends Que es igual Que este Tío Pues igual Lo voy a llamar Si conocéis el League of Legends Sabréis Que es esto Timo Es igual Le falta el sombrero Hostia Como corre la flor Esa Estoy intentando huir de ella Y es Joder Parece que va en coche Un jabandido Madre mía Que miedo Un jabandido Rayo de luz Toma Anda inútil Que eres una inútil De cuidado Atacar hombre Hacer algo Voy a tener que sacar Un garrapato Para que se los meriende Vamos Garrapato Vale Hecho Oh Nivel 34 Vamos Oliver y Benji Oliver Ver Benji Los magos De Ninno Kuni A ver Aquí llega nada Aquí llega Aquí llega Madre mía que palizas Garrapato Ah por cierto Es que no sé si va a ser buen momento Para hacerlo Pero Pero Quiero hacer una cosa y quiero que la veáis No tío Lo voy a grabar en un vídeo aparte En el siguiente vídeo Voy a grabar una cosa que os va a encantar Va a ser un vídeo aparte, va a ser un tributo Un homenaje Pero ya veréis, ya veréis, os va a gustar Muere Bueno pues ya hemos llegado aquí Estamos ya aquí arriba Gajumbo ya nivel 27 Ya está que se sale Gajumbo Oh, se ha calavera diciéndome What, what Como diciendo Interrogante, interrogante ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Uh La guarida Es un barco Tío Gua Yo quiero Yo quiero un barco volador ¿Qué va a pasar aquí? 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 Qué guapo Montecránio Madre mía, qué miedo Somos piratas Vamos a convertirnos en piratas Pues eso es lo que tenemos que encontrar El mapa del alba Para encontrar las piedras Bueno Ya estamos aquí Vamos a dejar aquí a los Bichitos que nos sobren Aguantacos Atemo también Y bueno, cómo vamos aquí Vamos bien, vamos bien Guardamos partida No hay nada por aquí que nos interese No Pues ala Bueno chicos, estamos ya aquí en Montecránio Ojito con el nombre Schoolmont Schoolmont O algo así se llamará en inglés Supongo Y Tenemos que entrar ahí dentro Y ahí dentro seguramente nos pase algo No sé Pero está guapísimo el barco Mirad qué pasada La aeronave Buah No sé por qué presiento que va a ser nuestro No lo sé por qué Pero lo presiento Bueno gente Pues lo he dicho Nos vemos en la siguiente parte Espero que os esté gustando Como siempre Se pone interesante la cosa Ya vamos a luchar contra piratas Madre mía Venga Un saludo a todos Que tengáis un buen día Y nos vemos en la siguiente parte Adiós